Pues si nosotros vemos que la transformación es un proceso natural del ser humano, pero que depende de mí, porque el cambio nos va a pasar a todos por la transformación, va a depender de mí porque yo puedo cambiar, pero transformarme requiere de tomar la decisión y ser muy intencional a que, ok, voy a aceptar la transformación. Porque si no, un bofetón. ¡Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera! Te habla tu host, Manuel Vidal, y como siempre, me acompaña la mejor money coach de todo el mundo y todo el universo, su Hailey Matos. Mi gente, qué felicidad tenerte aquí en este episodio 207 de Café on a Budget hoy lunes, 18 de marzo de 2024. Y como puedes ver, si estás viéndonos a través de YouTube, estamos en este espacio grandioso de Parea Studio con una entrevista que no vas a querer perderte, pero antes, te doy las gracias a ti que nos estás viendo, escuchando a través de todas las plataformas de podcasting como Apple Podcast, como Spotify. Te pedimos que si estás a través de esas plataformas, nos dejes un rating de 5 estrellas y un review por allí. Si estás viéndonos a través de YouTube, ya sabes lo que tienes que hacer, suscríbete a este canal. Y más importante que todo, comparte este contenido con tu corillo. Y gracias a ti, que encima de todo eso, también nos ves los domingos y los lunes a las 4 de la tarde a través del canal 85 y 2.85 de Liberty, tú que haces el double shot de Café on a Budget. Y hoy tenemos una entrevista que va a estar súper fun. La entrevista, esta entrevista va a estar increíble. Increíble, increíble. Mira, te vamos a presentar a alguien que tú tienes que conocer. Nosotros lo conocemos ya hace rato, pero tú tienes que conocerlo y por eso es que está aquí con nosotros. Él es el doctor Alex Barriera Ramos, psicólogo industrial organizacional. Él es profesor, experto en relaciones, coach holístico, creador de la Universidad de Líderes y Supervisores, host del podcast Transformación Podcast y pana de vida, como dice don Manuel. Qué felicidad tenerte aquí, señor Alex Barriera. Bienvenido. Bienvenido, Alex. Qué rico, qué rico. Mira, con esa intro, con esa energía de ustedes. Mira, yo comienzo aquí bien pumpiado y bien feliz de compartir este espacio porque hemos estado en tantos espacios y ahora estamos aquí sentados. Habíamos grabado ya anteriormente, pero habían sido otros proyectos y ahora estamos aquí. Sí, yo estoy contento. Yo pienso que, como dije al principio, la gente tiene que conocer a Alex. O sea, la comunidad de Café on the Board tiene que conocer a Alex. Sí, Alex es ese tipo de invitado que nosotros queremos traer porque es una persona que es del círculo de nosotros. Yo necesito que ustedes conozcan quiénes son, con quién nosotros nos rodeamos. Y también una persona de alto valor, ¿verdad? Alex, tú tienes tanto que aportar a todas las personas que están dispuestas a escucharte. ¿Te escuchaste ese intro? Definitivo. Pues, tú lo leíste. Y esa energía, esa energía, no solamente el intro, esa energía. Así que yo llegué aquí ya pumpiado. Mira, nosotros nos conocemos hace como 15 años. Más o menos, sí. Más o menos. Nosotros somos casi vecinos, fuimos casi vecinos. Fuimos casi vecinos. Pero no nos conocimos hasta que llegamos a Washington, D.C. Hasta que yo llego a Washington, D.C. Y es a Alex Barriera. Definitivo. No fue en Guayanilla, no fue en Yauco. No fue en Guayanilla. No fue en el colegio. No fue en el colegio. Estando en el colegio todos. Estando en el colegio de Mayagüez todos. Sí, sí, sí. Fue en Washington, D.C. Y algo que es bien interesante y que yo quiero, ¿verdad? Que es parte de la conversación que quiero que la gente se lleve de aquí hoy, ¿verdad? Es que desde que Manuel llegó a Washington y tú estabas allá allí, el tipo de persona que tú eres, ¿verdad? El tipo de energía que tú cargas, la forma en la que quizás tú atraes a las personas hacia ti, siento que fue algo que me atrajo a don Manuel, me atrajo a mí y a un montón de otras personas, ¿verdad? Que conocemos, que hoy día son nuestros hermanos, son nuestros amigos. Y siento que ese círculo creó, ¿verdad? Un tipo de energía, un tipo de ambiente que, de cierta manera, en mi opinión, propició el desarrollo de cada uno. En mi opinión, ¿verdad? O sea, pienso que sin querer, o quizás queriendo, se creó un espacio donde todo el mundo, dentro de ese corillo, de una forma u otra, cogió una línea y ya expandió. Me voy por ahí, ¿verdad? Voy a hacer mi psicología, voy a hacer mi podcasting, voy a hacer mi coaching, voy a hacer mi... Hay de todo, hay de todo. ¿Qué tú crees que fue lo que existió en ese espacio que permitió ese desarrollo y esa conexión tan profunda? De rayo, para mí hubo intención y hubo propósito. Yo creo que cada uno de nosotros estábamos en un momento de nuestra vida. Yo creo que es importante que la gente sepa qué hacíamos en Washington, D.C. Sí, danos contexto. Qué hacíamos en Washington, D.C., porque en Washington, D.C. se puede hacer muchas cosas. Oh, sí. Hicimos varias de esas muchas cosas que se pueden hacer en Washington, D.C., como pasarla espectacular y conocer partes de Estados Unidos. Yes. Y fuera de Estados Unidos, sin embargo, nosotros fuimos a Washington, D.C. a hacer un internado. Entonces, cada uno en la etapa académica que se encontraba, ustedes estaban terminando su bachillerato. Yo estaba terminando mi maestría en ese momento y dándole un poquito para atrás al tiempo. Yo recuerdo estar en mi última clase de maestría en ese último verano y a punto de graduarme con la pregunta esta básica que nos hacemos todos de que, ¿qué yo voy a hacer ahora? Porque me dijeron que tenía que ir a estudiar, pero ¿qué pasa cuando termine de estudiar? Y yo digo, le pido a Dios, le pido a la vida que me dé una señal. Y yo estaba, salgo del salón, me voy a tomar agua y literalmente vi una señal, era un sign que había de promoción del internado que nosotros hicimos, que fue HACO. Entonces, ¿qué hacíamos allá? Un internado de gente profesional buscando una oportunidad de crecimiento y desarrollo en Washington, D.C. y nos tocó vivir a todos en un mismo complejo de apartamentos, éramos vecinos, con una serie de actividades con mucha intención. Así que, contestando la pregunta, había mucha intención. Estábamos buscando oportunidades de crecimiento, oportunidades de desarrollo, pero todos éramos jóvenes, todos teníamos también deseos de salir, de conocer, de compartir, de conectarnos, salir de nuestro hogar, salir de nuestra familia, a emprender en otra ciudad que era completamente nueva para nosotros. En ese momento también generando un dinero que tal vez no teníamos porque teníamos un budget de estudiantes y de repente comenzara a generar unas oportunidades. Esto hizo que nos conociéramos, pasábamos las noches jangueando, compartiendo, no solamente jangueando, saliendo afuera, compartiendo los apartamentos, cocinándonos, cuidándonos. Si alguien se enfermaba, éramos entre nosotros los que nos íbamos a cuidar. Creamos entonces un bonding bien sólido y una amistad que desde ese punto partió a estos 15 años después. Y no solamente eso se da mucho espacio. Yo he tenido otros internados que he participado. Yo he tenido otros eventos. Pero el que tú cuides ese círculo de amistades por tanto tiempo que a los 10 años nos fuimos hasta de viaje para celebrarlo. A ese punto fue la relación. Y todo el mundo se mantuvo en su mismo propósito. Cada cual en su área. Pero buscando el crecimiento, pero sobre todo cuidándonos y retroalimentándonos constantemente. Y aunque yo sé que vamos a hablar de eso más adelante, lo añado ahora. Yo creo que el valor que ustedes me han dado a mí... Y tú has dicho cosas bien lindas, pero si alguien está agradecido que lo que yo estoy haciendo ahora mismo en mi vida profesionalmente se lo debo a ustedes. Entonces, esto que está corriendo, que en un ratito estaremos dialogando sobre este proyecto, gracias a ustedes que eso está ahí. Y yo pienso que el habernos mantenido conectados a través del tiempo y el seguir cultivando esa amistad, no tan solo en la parte profesional, sino en la parte personal. Porque podemos tener una conversación súper larga a nivel profesional, una conversación de la vida, una conversación completamente sin sentido de algo de vacilar y reírnos. Solamente sentarnos a reírnos. Y eso es bien rico. Sí, poder conectarle esa forma con las personas es lo más grandioso. Exacto. Y bueno, yo siempre pienso que Alex trae... Yo digo que Alex es como el glue guy. Es el glue guy. Él es como que él tiene un grupo de personas y de repente él es el que te pone, mira, fulano y fulana, mira, tú haces esto. Es un super conector. Tú eres un super conector. Exactamente. Y eso, pues, número uno, es bien atractivo. Y número dos, pues, hace que las personas creen esos lazos que pueden ser bien duraderos, como hemos demostrado en este caso. Definitivo. Es un magnetismo, ¿verdad? ¿Tú crees que tú haces eso intencionalmente o eso es parte de ti? Yo creo que de las dos maneras. Yo creo que la he hecho sin intención ninguna, que no sea, que pienso que es lo correcto, pero también he aprovechado cuando he descubierto que puedo, yo sé mezclar las personas. Aprendí en algún momento de mi vida decir que yo puedo mezclar a fulano con fulano o con sutano. Entonces, eso me ha permitido también a nivel laboral crear buenos espacios, pero también ser como bien intencional a la hora de cuidar mis relaciones. Porque si yo sé que esto me ha funcionado, pues, ¿por qué no cuido las relaciones que están a mi alrededor? Y hablo de relaciones de pareja, de amigos, no solamente relaciones profesionales o relaciones que te van a generar alguna oportunidad económica, sino las relaciones que tú necesitas para estar en este espacio. Para sostener. Y yo creo que cuando descubrí en esa parte, nunca la había llamado ni magnetismo ni nada de eso, sino que se me hace fácil entender a las personas. Para mí era, yo creo, así es como yo lo defino. Y fue una de las razones por las cuales tal vez estudié psicología. Porque a mí se me hacía fácil entender a las personas. Y yo pienso que es una de las cosas más difíciles que existen. Entonces, el poder manejarlo de esa forma me ha apoyado, por lo menos a mí, a primero saber que puedo estar para las personas, pero cuando yo necesite de alguien, no estoy solo. Nunca me he sentido solo en ese sentido. Tú sabes que una de las cosas que a mí más me ha impresionado, sobre todo últimamente, ¿verdad? Según, pues, una vez regresamos, hemos tenido más tiempo de conectar contigo nuevamente, aquí en Puerto Rico y toda la cosa. Y la última vez que nos encontramos, yo creo que fue en la playa o algo así. Tú tenías una historia de cada persona que teníamos alrededor. Y sobre todo, tú tenías una historia de cómo esa persona te ayudó en un momento de necesidad. Y yo pienso que eso está bien relacionado a lo que estás diciendo ahora, ¿verdad? Es que es precisamente cuando tú das de esa forma, y cuando estás dispuesto a crear estas relaciones con esta solidez de tal manera, de tal manera que hay gente que está dispuesta a decirte, toma, toma el carro, vete para la universidad. O toma, ¿verdad? Whatever, ¿qué es lo que tú necesitas? Estoy aquí para ti. Y eso no todo el mundo tiene la capacidad de crearlo, ni todo el mundo tiene tampoco el agradecimiento. Al día de hoy, que hay gente que te decía, ¡Ay, Alex, ya, tú llevas 10 años haciendo esta historia, picheale a eso! Y era como que, no, 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 yo sigo haciendo esta historia. Porque fue algo significativo, fue algo que impactó mi vida, y tú mereces que yo siga haciendo esta historia. Entonces, yo siento que eso es algo bien grandioso, y siempre, siempre como que me lo llevo conmigo, y me encanta, y espero que nunca dejes de hacerlo. No pensé que ibas a tirar como que esa fibra ahí de repente para tocar esas emociones. Y yo soy como, y eso lo voy a decir a la cámara, yo soy súper controlado, trato de ser el más controlado con las emociones, porque me dedico a dar conferencias, pero cuando tocamos este tipo de temas, de repente caigo en contexto de que la gratitud es parte de la mejor, es la mejor manera de mantener una relación. Y si yo puedo tener la conciencia de que alguien hizo algo por mí, en un momento que yo generalmente lo necesitaba, yo creo que esta persona y esta relación merece que ese evento se recuerde. Sí. Entonces, y hay tantos eventos en la vida que las personas nos rescatan y nos apoyan, y yo también sé que he estado en la vida de otras personas, pero genuinamente no espero que las personas lo recuerden, muchas veces ni lo recuerdo yo. En una ocasión estoy en una graduación, y sobre cinco personas se me acercaron a una graduación de doctorado, dándome las gracias, porque gracias a mí, según ellos, habían estado en ese espacio. Y para mí, ni recuerdo tal vez esa conversación de lo que hice, así que no espero genuinamente esa parte de la otra persona. Sin embargo, siempre he tenido bien presente que si en un momento yo estuve en el piso, estuve de rodillas, estuve caído, y alguien me dio la mano, me extendió la mano, me movió, me empujó, me gritó, levántate porque te toca. Esa historia tengo que recordarla yo, y tengo que hacérsela saber al mundo. Cien por ciento. Y esa historia del carro en treinta y cinco segundos, es importante que la gente sepa que un momento de mi vida me quedé sin carro, y nuestra amiga Lina, y así se lo voy a decir, nuestra amiga Lina me dio un carro de la casa. Toma, un carro de sus papás, que sus papás no me conocían, para que siguiera trabajando. En una época en que mi papá estaba en el hospital luego de un derrame. Entonces era una época bien dark, un momento bien triste en la vida, sin embargo salí adelante porque tuve el apoyo de una persona que dijo, toma, confío en ti para que sigas con tu vida. Y yo pienso que eso es importante recordarlo. Y qué bueno que lo dices, y qué bueno que ahora Lina tiene esto grabado para la posteridad. Un shout out. Oye, shout out a Lina. Yo creo que esto es algo, este tipo de relaciones es algo que la gente o las personas que probablemente nos están escuchando, nos están viendo, ellos están craving todo el tiempo. Y yo pienso, y eso soy yo, esta es mi opinión, que no mucha gente tiene eso. ¿Cómo conseguimos estas personas que nos añadan en vez de que nos quitan? Porque hay muchas personas que van a llegar a la vida de todos nosotros y siempre llegan que nos quitan más de lo que añaden. ¿Cómo conseguimos estas personas? Yo pienso que antes de conseguir estas personas nosotros tenemos que trabajar con nosotros mismos. Yo creo que hay un factor que tenemos que mirar hacia adentro. Primero, si yo estoy abierto para recibir a estas personas en mi vida. Yo estoy abierto a recibir apoyo en mi vida. Yo conozco excelentes emprendedores que no se dejan apoyar. Y no es ayudar, no es que yo voy a hacer algo para porque tú no puedes hacerlo. Es este sentido de que estoy para ti, para un consejo, para ayudarte físicamente a hacer algo, así sea para pintar un cuarto donde tú estás montando un estudio. Porque tienes que hacerlo solo. Puedes hacerlo solo, pero estás abierto a recibir el apoyo de alguien. Así que tenemos que estar abiertos. Tenemos que estar preparados y también yo creo que hay unos aspectos de nosotros mismos que tal vez tenemos que trabajar a la hora de aprender a conectar con otras personas. Tenemos que conectar con este corazoncito, tenemos que conectar con esta mente, tenemos que conectar con nuestra historia, con nuestras creencias limitantes, conocer nuestra personalidad. Así que hay mucho autoconocimiento en el proceso. Si no, lo que voy a tener son un montón de paredes porque lamentablemente en la vida lo que nos han enseñado es protégete, pon paredes, no le cuentas las cosas a nadie porque se te salan. Esa es la teoría, no le digas nada a nadie porque se te salan. Tampoco es que vamos a ir a las redes sociales a decir, tengo esta idea y la voy a soltar para ver si alguien la desarrolla. No, pero cuéntale tus historias a las personas correctas. Yo siempre hago el cuento cómico de que si tú quieres ir a hacer ejercicio, no llames a tu pana más vago o a tu pana más vaga para que te acompañe porque no te va a acompañar. Te va a decir, vamos a quedarnos aquí, vamos a comer. Vamos a comer pizza. Siempre digo lo mismo, vamos a comer pizza. Vamos a comer pizza. Llama a tu amigo o a tu amiga que ya haga ejercicio. Una vez tú generes ese hábito, tú puedes llamar a tu pana o a tu amiga vaguito, el que está ahí todavía. Mira, vente que yo ahora te voy a apoyar. Así que primero tengo que estar abierto yo a recibir esa ayuda o trabajar aspectos de mí. Lo demás, ir conectando y viendo que yo comparto con cada persona y qué me da. Y lo que voy a recibir no siempre es lo que yo quiero recibir. Cuán abierto estamos a recibir lo que realmente me toca. Y no es tan fácil a veces porque lamentablemente, yo creo que esta es una conversación que nosotros ya hemos tenido varias ocasiones, las personas en muchos espacios no te sueltan información por compartirla o ayudarte al proceso. Tú te pones a pensar todo lo que ustedes han aprendido solos para llegar aquí. Yo me pongo a pensar todo lo que yo he aprendido solo, muchísimas cosas, pero también lo que he aprendido con ustedes. Cuando de repente llamo a Manolo, no sé cómo aprender esto que acabo de comprar. ¿Qué es lo que necesito para hacer esto otro? ¿Cómo tú piensas que puedo trabajarlo? Entonces, añadimos personas a nuestra vida, trabajando con nosotros, abriéndonos a la posibilidad, empezando a conectar poco a poco, porque tenemos que entonces abrir nuestra confianza, la cual puede salir lacerada en el proceso, pero me tengo que arriesgar. Esto es como cualquier relación, me tengo que tirar de pecho. Y que sea lo que tenga que ser. Sí. Si tú te dejas de una pareja, no te quedas solo toda la vida, te vuelves a tirar de pecho nuevamente. Pues todas las relaciones hay que verlas de esa forma. Vamos probando estas relaciones, y no probando porque la gente necesita ser probada. No, no, no. Sino dándonos la oportunidad de ver, ¿esta amistad es para qué? ¿Esta amistad es para una copa de vino? ¿Esta amistad es para un vacilón? ¿Esta amistad es para un desarrollo profesional? ¿O tengo la casualidad que puede ser para todos? Como en el caso mío con ustedes, para mí puede haber todas. El café, el vino, la conversación y el crecimiento. Y todos a la vez también. Todos también. Yo he dicho antes, y he compartido esto por allí, de que tú tienes amigos de dos horas, por ejemplo. Y amigos de dos días, y amigos de dos semanas. Esos son los amigos que tú puedes estar dos días bajo el mismo techo con ellos, dos semanas bajo el mismo techo, dos meses. Y es como que, y así yo pienso que quizás podríamos mirar estas relaciones como tú las ves. Y no es que haya algo malo con que tú tengas amigos de dos horas. Es como que eso también tiene un valor. Pero pues no todos van a ser, no todos van a ser de dos horas, no todos van a ser de dos meses. Definitivamente. Tú tocaste en algo que me parece bien importante porque para mí fue transformador en mi propio desarrollo, ¿verdad? Y no lo dijiste de esta forma, pero a mi entender estamos hablando de vulnerabilidad. Cómo tú te permites ser vulnerable ante otra persona, ¿verdad? Le das esa confianza a esa persona de que vea una parte de ti que quizás no muchas otras personas logran ver o pueden ver. Sin embargo, como a la misma vez, este aspecto de la confianza, de que no confío en las demás personas, hemos crecido con él, ¿verdad? Que alguien pueda hacer, en tu opinión, para trabajar entonces esa confianza con las demás personas y permitirse abrirse. No es que vayas a, como estabas diciendo, no es que vayas allá a Instagram, a Facebook a contar todas tus penas ni todos tus pesares, pero... No es poner un post de eso bien largo. No, por favor. Yo nunca hago esto, pero... No, 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 espérate, no. ¿Cómo uno puede permitirse ser vulnerable ante las personas? En tu opinión. Yo pienso, y voy a hablar de mí, de Alex. Sí. En estos días estábamos hablando del podcast que estoy haciendo, no el profesional, el otro. Ya. Entonces, y en este podcast, que es un proyecto de mi casa, mi pareja me pregunta, ¿y cómo te sientes con lo que estamos haciendo? Y yo le digo, ah, pues mira, súper, porque es importante... No, 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 párate, que no está en tu podcast transformación. Está hablando conmigo. Me encantó esa parte, baby. Sí, y no voy a repetir la palabra, pero en otro texto, esto es un revolú. O sea, esto es... Y ahí me puse completamente vulnerable. Ya. Hace un tiempo atrás, yo pensaba que tenía que lucir bien ante una cámara, ante la gente, ante estudiantes, ante cómo me proyectaban las redes sociales, porque era lo que las personas estaban esperando de mí. Así que había una expectativa de que yo tenía que lucir de cierta forma porque soy un psicólogo, porque soy coach, porque trato de buscar un balance entre mi vida, y que todo el tiempo tenía que proyectar esa cara. Así que guardé en un baúl bien profundo todos los eventos adversos y todos los problemas que yo tuve en mi vida. Al punto que no los contaba porque pensaba que, ay, ¿por qué voy a hablar de lo negativo? Si mejor hablo de cómo lo solucioné. Hasta que un día estoy con una estudiante y yo le empiezo a contar todas estas distintas cosas que me han pasado y ella me dice, ay, profesor, gracias por decirme eso porque yo pensaba que a mí era la única persona que me pasaba tantas cosas malas. Y el escucharte y saber que tú has seguido adelante a pesar de esto que te pasó me da mi esperanza. Y yo, wow, el dolor, el que la está ayudando, no es el evento positivo, la resolución. Debe estar ahí porque es parte del proceso porque aprendí de lo que ocurrió. Pero el poderme, el entender que no había problema con ser vulnerable porque no había que lucir bien, porque no hay necesidad de lucir perfecto porque no somos perfectos y que no tenemos que cumplir con las expectativas de nadie, incluso las que nosotros mismos nos ponemos, que es como una vara más alta a veces que las demás personas. No pasa nada si lloraste, no pasa nada, si te dolió, no pasa nada, si perdiste, si fracasaste. Es parte normal de la vida. Todas las historias de éxitos, de compañías que existan actualmente tienen historias de fracaso en el proceso. Le podemos llamar fracaso, le podemos llamar aprendizaje, le podemos llamar lo que sea, pero se perdió y ellos no hubieran querido perder. Entonces, el no tener problema con vernos de esa forma, entender que la vulnerabilidad no es mala, que el dolor y la lágrima no es malo, es parte natural y tenemos que darnos el permiso de sentirlo. Yo creo que es lo primero que rompe este paradigma o esta creencia limitante de que entonces, mira, si yo me expongo entonces a una nueva relación para conectar con estas relaciones que entonces tenemos, pues mira, sí puedo sacar algo bueno del proceso. Tal vez no se me dio, por ahí sí se me da. Exacto, el darte ese permiso sin ninguna expectativa. Exacto. Yo recuerdo uno de los momentos más vulnerables en nuestro círculo, mío personal, y yo creo que probablemente casi nadie se acuerda de esto, no sé si tú estabas en ese espacio en ese momento particular, pero fue luego de la muerte de mi abuela y yo recuerdo que estábamos en un brunch en Washington D.C. y de alguna manera estaba la mesa llena y yo sin darme cuenta estaba pasando por tantas cosas emocionalmente hablando que ese día yo fui y yo cogí esa mesa y yo me vacié, pero nunca, y yo, I took over toda la conversación, es como que toda la conversación fue yo lamentándome de todo este drama y toda esta cosa que estaba pasando en mi vida y en ese momento pues yo lo tomé como que ni siquiera me di cuenta, mi nivel de conciencia no estaba muy desarrollado en ese momento tampoco y me voy para casa y tú sabes que uno le da un poquito de este vulnerability hangover después que eres como que súper vulnerable estás como que diablo, yo le digo un montón de cosas bien privadas a un montón de gente que cosas tan pero luego con el tiempo me di cuenta que ese fue uno de los momentos que más me hizo apreciar esas relaciones ¿por qué? porque aunque yo fui completamente egoísta en ese momento y me quedé con el canto contando y diciendo lo que me estaba pasando realmente necesitaba tener ese espacio y el espacio estuvo y fue respetado y fue proveído y eso es algo que tú no encuentras en muchos lugares y darte ese espacio de aceptarlo y recibirlo es algo bien poderoso y una experiencia como esa potencialmente fortaleció muchos lazos con muchas otras personas que estaban conmigo en ese lugar porque ahora es como que ok entiendo por lo que estás pasando so let me check in déjame ver cómo puedo ayudarte y entonces ahí está en mí decidir si yo quiero permitirte entrar a mi vida de esa manera o no ¿me entiendes? no es lo más lindo pero definitivamente es una de esas memorias que yo me llevo conmigo y que yo digo como que wow eso fue un momento determinante en mi vida definitivamente el poder tener ese espacio de aceptación y de simplemente sostén en un momento como ese ahí es donde está esa puerta esa puerta se abre para tú y ir más profundo en estas relaciones sí 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 100% y para mí yo siempre y hay otros más lo que pasa es que no voy a aburrir con la gente con todas estas historias estoy alineado con que tú y yo hemos tenido conversaciones los tres hemos tenido conversaciones donde nos permitimos ser vulnerables y no solamente ser vulnerables hablar de las cosas malas que nos estén pasando claro porque en ocasiones yo te he llamado hemos hablado y tal vez no vienes de un buen espacio o soy yo el que no vengo de un buen espacio y solamente hablamos ok pues hablemos de otra cosa o estemos aquí solamente y algo que para mí es importante en esta misma relación que cuando preguntaste ahora si yo estuve en ese lugar yo no estaba es que yo no estuve por mucho tiempo físicamente porque ustedes se quedaron en DC viviendo y yo regreso a Puerto Rico a seguir estudiando y a seguir emprendiendo sin embargo como es posible que a pesar de que muchos nos seguimos separando la relación se mantuvo y yo creo que parte del proceso es como tú cuidas estas relaciones que no necesariamente tiene que haber un contacto físico constante para que la relación se siga desarrollando y que siga habiendo respeto, amor, consideración y apoyo y eso es bien importante porque entonces esto quiere decir que pues básicamente la distancia geográfica no tiene nada que ver en esto estamos unidos de cierta manera es energía puedes definirlo como tú quieras pero hay un vínculo allí que está presente constantemente y es como un aura yo no sé es algo bien loco es una cosita grandiosa es una cosita grandiosa tú hablas mucho de que la relación más importante que nosotros tenemos es la relación que tenemos con nosotros mismos ¿cuándo tú te diste cuenta de eso? ay yo creo que de alguna manera en toda mi vida yo descubrí que si ha de ser dependía de mí si yo quería algo en mi vida iba a depender de mí de muy joven mis papás tal vez no tenían los recursos económicos para darme cosas que yo veía que otras personas a mi alrededor tal vez tenían pero de alguna manera yo descubrí que si yo me movía y era bien intencional había cosas que yo podía alcanzar yo siempre quería viajar siempre quería viajar pero en casa no viajábamos cuando era pequeño hasta que descubrí que si yo me metía en cosas podía viajar entonces sonará como que te está aprovechando no, no, no es que ves una oportunidad dentro de lo que hay la escuela en aquel momento me proveyó unas oportunidades pero yo me lancé a tomarla la universidad me proveyó unas oportunidades pues yo me lancé eso yo lo vi en términos de mi responsabilidad ahora en otro momento de mi vida yo estoy creciendo a nivel profesional a nivel económico en muchas facetas de mi vida me doy cuenta que por lo menos yo no me estaba cuidando físicamente entonces estaba manejando un sobrepeso increíble yo llegué a pesar 120 libras más de las que tengo hoy y perder 120 libras eso perder un ser humano completo porque hay gente que pesa eso 100% y yo entender que yo estaba haciendo muchas cosas buenas en mi vida sin embargo esta relación conmigo mismo con mi cuerpo con mi cuidado con mi alimentación con mi ejercicio no estaba alineada a lo que yo estaba diciendo como coach como psicólogo no estaba para nada alineada como yo me quería parar frente a un escenario hablarle a cientos de personas sobre transformación porque como conferencista una de las áreas que amo el hablar sobre transformación de vida sin cuidar el cuerpo y ahí fue como que el bofetón el super bofetón de que la presión está subiendo de que la azúcar está subiendo de que entonces como yo voy a tener una calidad de vida cuando tenga 40, 50, 60 años si en este momento yo no me estoy cuidando así que si yo no tengo el control sobre eso la responsabilidad de que cada una de las relaciones de mi vida realmente dependen de mí entonces dejo de estar esperando que los demás me den y soy yo el que comienzo a generar esa posibilidad desde mí hacia los demás que brutal porque a mí hemos visto tu transformación definitivamente y ahí es bien interesante porque pues así tú la ves físicamente tú lo puedes ver ¿verdad? es algo tangible pero esta transformación muchas veces pues no es algo tangible si no comienza desde afuera exacto empezó mucho antes de tu verla afuera ya es darte cuenta de que no hay congruencia y yo entiendo lo que tú dices y yo creo que yo me he visto en esa posición también a veces es como que espérate wait hay que ajustar algunas cosas porque no estás no hay congruencia no hay alineamiento en lo que dices y en lo que estás haciendo ¿qué fue lo que te llevó? vamos a hablar un poquito del aspecto profesional tú eres profesor hay muchas cosas aquí que desmedusar hablemos brevemente sobre transformación podcast estamos hablando de que ese es el tema ese es uno de los temas que tú cubres ¿cuál es tu visión con ese podcast? te voy a decir primero de dónde sale transformación yo llego en este proceso reconociendo que había una transformación ya en el mercado laboral yo creo que después del huracán María todos vimos aquí el cambio en la industria mi trabajo cambió muchísimo no necesariamente para bien al principio eventualmente yo entendí que mi responsabilidad era rediseñarme o reinventarme para poder lograr nuevas oportunidades y una de estas fue comenzar a explorar las alternativas del mundo digital entonces curiosamente yo abro mis redes profesionales un mes antes del huracán entendiendo que yo tenía que expandir no solamente la consultoría donde yo estaba haciendo sino empezar a tocar las redes sociales profesionales para llegar a más clientes y eso estuvo atado completamente con el momento que también perdí peso así que yo entendí que todo eso estaba en el mismo proceso y aproveché ese espacio ahora cuando eventualmente estoy moviéndome en estos proyectos comienzo a con el interés de general proyectos digitales hablo con esta persona que me dice para tu trabajar con esto tienes que moverte en otros espacios y me dio una oportunidad dentro de su periódico que se llamaba el foro de puerto rico un periódico digital de hacer un podcast que transmitía desde mi desde mi plataforma hasta las plataformas del foro de puerto rico y yo lo bauticé como transformación porque todo lo que lo que busco trabajar son procesos de transformación en ese momento se fueron como podcast live se fueron como facebook live paro dos años porque comienzo a dedicarme en otras facetas de mi vida como el lanzamiento de la universidad de líderes que mencionaste un rato pero el deseo de volver a conectar con la audiencia a través de estos espacios que para mi son espectaculares darle contenido a las personas de una manera tal vez más orgánica no siempre tan proper tan profesional como cuando uno se para en un escenario de hablar sino más de tu a tu genera un espacio entonces en mi casa y comienzo nuevamente hace una un mes y medio atrás a hacer nuevamente los episodios de transformación después de dos años de pausa y básicamente lo continuaste donde lo dejaste y bueno fuimos para adelante me quedé en el 30 y pico en el 35 creo vamos para el 36 yo no voy a empezar del 1 ok ok y entonces que es lo que tú quieres que las personas entonces se lleven con ese podcast que es lo que que tú quieres traerle a la gente mira quiero traer que las relaciones son un arte y esto yo lo ato también a uno de mis proyectos que es Cankey el arte de las relaciones y que este arte de relacionarse depende de nosotros y se extienda la relación en mi entorno en mi mundo con el dinero con el trabajo con la finanza con la abundancia con todos estos aspectos pues si nosotros vemos que la transformación es un proceso natural del ser humano pero que depende de mí porque el cambio nos va a pasar a todos por la transformación va a depender de mí porque yo puedo cambiar pero transformarme requiere de tomar la decisión y ser muy intencional a que ok voy a aceptar la transformación porque si no un bofetón es un bofetón que me dejo en el piso la vida te arrastra la vida te arrastra pero si te arrastra y tú te levantaste y te sanaste y seguiste caminando te transformaste y hay transformación para todos los aspectos así que en el espacio hablo de lo que tenga que ver con aspectos laborales con aspectos de tu desarrollo de tu pareja de tus decisiones de la posibilidad de lo que tenemos en nuestra vida cuando nosotros nos levantamos de la silla y accionamos no cuando nos quedamos solamente quejándonos de que algo no nos funciona y nos podemos quejar tenemos derecho a quejarnos un rato y de llorarlo y de sufrir pero que voy a hacer yo para moverme a trabajar este cambio que yo me merezco no solamente que yo necesito algo que yo me merezco entonces el que entre en ese espacio va a recibir los otros bofetones de vez en cuando pero va a recibir mucho cariño va a recibir invitados estoy en ese proceso de comenzar a tener invitados en el podcast y va a recibir historia de como personas incluyendo a mí tomaron decisiones y se expusieron para poder alcanzar esto que ellos se merecían me encanta porque yo siento que hay muchas personas con las que hablamos constantemente en nuestra comunidad en la calle y todo esto que no terminamos de entender que tenemos es nuestra decisión y que la vida es una transformación constante que nosotros tenemos la capacidad y el poder de decidir hacia allá hacia donde quiero ir la persona que yo soy hoy no va a ser la persona que va a obtener eso pero yo puedo ir transformando quien yo soy creciendo desarrollando las diferentes áreas de mi vida hasta que eso se manifieste en mi mundo material y hay veces que se hace muy difícil entender o aceptar que es un trabajo interno porque no es algo fácil es algo simple en teoría pero no es algo fácil requiere que estemos mirándonos constantemente que estemos enfrentando quizás cosas de nosotros que no nos gustan y es una cosa es una cosa como que bien bien retante estoy segura que las personas cuando vean el contenido que tú traes van a poder llevarse un montón de nuggets un montón de piezas de valor para diferentes aspectos de su vida que quizás les impulsen a decir como que ok voy a tomar la decisión así sea con los dientes de atrás voy a darme la oportunidad y el permiso de cambiar de transformarme a mí me encanta el hecho de que se llame transformación y eso porque pues realmente eso es lo que estamos buscando todos estamos buscando transformarnos de alguna manera entonces lo que pasa también es con todo este asunto de las redes y eso nos estamos comparando quizás con personas que quizás ya pasaron por el proceso y ya están pues transformadas ¿verdad? más o menos ¿verdad? por llamarlo de alguna manera entonces no nos estamos comparando quizás con nosotros mismos con ayer como que como yo soy mejor hoy que ayer entonces esa es la única comparación que uno creo yo que uno debería tener y no estar comparándose con estas personas que quizás ya pasaron por el proceso es que no la transformación nunca va a detenerse nunca se va a acabar y sabes que tenemos que celebrar cuando llegamos a cierto objetivo y ciertas metas las celebramos y las gozamos porque también creo genuinamente que baby steps are steps los pasos pequeños los pasos de bebé son pasos y no tenemos que movernos ni compararnos con los pasos que ha tenido de otras personas porque tampoco conocemos las historias de nadie es fácil decirle mira que que lejos ha llegado que lejos ha llegado Café Nel Budget cuánto tiempo toma episodio tras episodio generar una comunidad generar confianza conectar con las personas desde que ustedes estaban en Estados Unidos y hacer que todo el mundo fuera parte de su proceso de sus cosas buenas de su dolor porque tampoco es fácil moverse en un espacio y llegar aquí hoy y ver la comunidad que ustedes han generado ver lo que están ofreciendo ver ustedes en la televisión cualquiera diría ay que rápido llegaron y eso es lo que iba a decir detrás de eso y tú ves eso se repite como que over and over detrás de eso hay 15-20 años de trabajo seguro cuando tú vienes a ver lo sumas todo desde el primer día que tú tuviste quizás esa garnata que recibiste una garnata en la cara y es como que necesito cambiar esto X o Y desde ese punto de vista desde ese punto 15-20 años y cuánto dolor hubo en este proceso cuánto dolor hay en cada proceso de las cosas que hacemos porque perdemos cuando hacemos esto perdemos perdemos tiempo perdemos relaciones también porque hay personas que se van alejando o nosotros nos alejamos el precio y no es un mal precio pero es parte de lo que pasa y eso duele eso duele y es algo que también aprendemos a aceptar pero hay mucho tiempo como tú dices hay muchos años envueltos y hay muchas decisiones que se tuvieron que tomar para llegar a ese punto específico yo pienso que por eso es que debemos hacer todo lo posible por disfrutarnos el camino porque a fin de cuentas como tú dices hay dolor hay sacrificio hay toda la cosa pero a fin de cuentas es el camino y eso es lo que importa que vayamos pues en esas pequeñas celebraciones en esas oportunidades en las cuales nos sentimos bien yo siempre digo que por ejemplo lo comparo con el emprendimiento todos estamos emprendiendo de una manera u otra y hay veces que nos quedamos en esos días que son difíciles en esos días que son malos en esos días que nos drenan que nos hacen cuestionar si queremos seguir adelante o no queremos seguir adelante y nos quedamos a veces allí pero no pensamos ni nos permitimos sentir los días buenos los días que estás en las nubes que te sientes que puedes con el mundo que esos días se sienten mejor que nada en la vida pero tienes que pasar por los días difíciles para darte la oportunidad de verdaderamente sentir ese día glorioso lo que pasa es que quizás ya tú estás esperando cuando tienes esos días gloriosos estás esperando que esto se va a acabar entonces quizás estamos desde ese punto de escasez y el baseline es allá abajo en vez de estar aquí arriba y estoy preparado para disfrutarme ese día porque eso es otra cosa tengo los ojos abiertos tengo los oídos abiertos tengo los brazos abiertos para disfrutarme ese día bueno o sencillamente digo no me lo merezco todavía cuántas veces digo no me merezco este día libre no me merezco estas vacaciones no me merezco ir a compartir con mi pareja esta felicidad porque tengo que trabajar porque tengo que trabajar siete días a la semana entonces cuántas veces me privo de esas oportunidades porque digo no, no esto va a llegar cuando tenga esto y condiciono todos los momentos a eso cuando me gradúe cuando consiga pareja cuando me case cuando me divorcie cuando me retire y todo está condicionado y no soy ni capaz de disfrutarme un cafecito entonces la felicidad en esas pequeñas cosas que cada cual le puede llamar lo que sea yo le digo felicidad le puede llamar estabilidad paz momentos agradables en una conferencia una persona me dice es que los momentos felices de la vida son tan pocos y solamente menciono bodas y nacimientos entonces yo me limito a que son los únicos momentos felices en la vida pues seguro los voy a contar con la palma de la mano ahora si yo aprovecho estas conversaciones ese día de playa por ejemplo que mencionaste ahorita es un día que conectamos que la pasamos rico o cada una de las conversaciones que he tenido con alguien o esta película que te hizo reírte hasta que no podías aguantar el dolor de barriga entonces aprendemos a disfrutarnos esas pequeñas cosas en momentos de rush que tenemos porque los vamos a tener entonces ahí yo creo que somos capaces de disfrutarnos un poquito más el camino me encanta yo espero que todo el mundo se lleve eso tú traes vamos a hablar de la universidad de líderes y supervisores porque esto es parte de tu desarrollo profesional yo pienso que todo esto eres tú ¿me entiendes? tú eres esta persona así tan multifacética y con todas estas con todos estos matices grandiosos y yo estoy segura primero porque pues obviamente vimos un poquito del background de esto que esto mismo que estamos hablando está incluido dentro de esta universidad de líderes y supervisores de alguna manera quizás un poquito más profesional un poquito más formal un poquito más formal ¿qué fue lo que tuviste en tus experiencias profesionales como profesor como consultor que te hizo pensar yo tengo que crear una solución para esto ¿cuál fue el problema que tú estabas viendo? mira a través de los años que llevo como consultor en las organizaciones experimenté y vi ahí en primera línea la necesidad de adiestrar y capacitar a los líderes en las organizaciones en especial a todos los niveles yo pienso que la educación debe ser continua en todos los niveles de la vida pero me quiero enfocar específicamente en este espacio de liderazgo que hay en las organizaciones en todos los lugares hay una compañía y casi todas las compañías la gran mayoría tiene un líder o tiene varios líderes entonces estas personas llegan regularmente a sus posiciones de trabajo por mérito vamos a imaginarnos en un hospital llega una enfermera un enfermero que comenzó como un enfermero o enfermera de piso lo ascendieron también a team leader y después se convirtió en supervisor y eventualmente en gerente esto ocurre en la mayoría de las organizaciones en una fábrica tal vez un operador de una máquina que le diste la oportunidad de ser un team leader y después de ser un supervisor casi todas las industrias tienen este sistema lo cual para mí es espectacular porque tiene una persona que ha atravesado por todos los niveles y que ahora tiene las responsabilidades de liderazgo pero muy pocas de estas personas tienen una preparación formal en capacitación en liderazgo en supervisión un aspecto de administración porque tal vez son expertos en su área en específico y las organizaciones tampoco le han dado las herramientas necesarias o formales para apoyarlos en su proceso de liderazgo entonces tengo la situación que las altas gerencias toman decisiones importantes para la organización pero quien la ejecuta son los supervisores pero si yo no le he dado las herramientas a estos supervisores para que puedan conectar con su equipo de trabajo para que puedan hacer cumplir con las metas de la organización para que puedan cuidar el bienestar sabes que irónicamente las estadísticas dicen que la mayoría de los supervisores no reconocen que el bienestar del empleado es su responsabilidad también y la mayoría de las organizaciones no tienen programas que promuevan el bienestar de los empleados por parte del líder si tal vez crean programas de bienestar pero atar la responsabilidad del bienestar del empleado a la relación que tiene con el supervisor casi nadie reconoce esto y todos hemos tenido jefes buenos y jefes malos cuando tienes un jefe bueno uno le falta hay todo el tiempo el compromiso mucho mayor el engagement la intención a renunciar baja pero cuando tienes un jefe de estos que te pone trabas que te pone piedras en el camino tú le faltas por faltarle le falta y no le cumple así que viendo esta necesidad y lo difícil que era capacitar a los líderes en las organizaciones porque a mí me llaman y me dicen tengo un problema con mis líderes y necesito que con una hora se resuelva uff chévere buena suerte un taller un taller de una hora vamos a resolverlo y esto hacía que fuera difícil así que desarrollé tuve la oportunidad de desarrollar la universidad de líderes para atender de una manera continua y aprovechando plataformas virtuales excelentes que existen para hacer combinaciones de programas virtuales de programas híbridos que cumplan entonces con el desarrollo integral así que todo lo que hemos hablado está ahí ese cuidado del líder ese balance vida y trabajo ese desarrollo del autoliderazgo conexión con el equipo de trabajo desarrollo de ese líder en la organización o de esa persona en el equipo de trabajo y definitivamente hacer que la organización crezca como has visto tú has traído este este ofrecimiento a múltiples organizaciones de renombre en la isla a mi entender exitosamente pero desde tu punto de vista cuál ha sido el feedback que has recibido cómo esto les ha servido a quienes principalmente quizás les ha servido más open management quizás supervisor más o quizás inclusive hasta los empleados sí exacto la realidad es que para mi para mi felicidad y hasta mi sorpresa porque yo creo que uno crea un proyecto y uno cree en su proyecto pero yo yo genuinamente pienso que hay que probar si esto funciona claro porque puede estar en mi mente y en mi mente se ve espectacular pero en la ejecutoria tiene que funcionar y que para mí dos puntos que el cliente le guste el proyecto por el cual pago y que me recomiende con otra organización o que compre un segundo proyecto como es en el caso de muchas de mis organizaciones que comenzaron con un grupo de líderes y luego invirtieron en otro grupo de líderes completamente nuevo de su misma organización eso tiene un gran valor pero que el empleado que está tomando el curso que tiene que estar una serie cantidad de meses trabajando además de sus responsabilidades diga que transformó su vida que transformó su finanza que transformó su cuerpo que transformó su relación que su equipo produce más genera más vende más que decidió moverse de un departamento a otro porque descubrió que este otro lugar era el que le daba felicidad y que puedan decir mi vida es otra porque yo estuve en este programa para mí eso es hace que todo el propósito de lo que hemos hecho valga la pena que brutal y estoy segura yo lo que quiero es que más gente venga y diga Alex necesitamos de tus servicios porque yo estoy segura que se están llevando muchísimo valor y bueno y yo creo que muchas personas podrían estar en acuerdo conmigo cuando yo digo que tenemos en la isla una crisis de liderazgo yo pienso que lo ves en izquierda a derecha muchas personas vienen hablando de sus jefes y todo lo que tú estás hablando de jefe malo es tan común y casi no se habla de los buenos quizás o quizás es como que pasa con fichas nosotros normalmente nos quejamos de eso ¿cómo tú sabes qué organización puede beneficiarse por ejemplo de la universidad de liderazgo yo pienso que todas las organizaciones pueden beneficiarse la realidad es que pienso ahora cuando vamos a trabajar si he visto una tendencia en ciertas industrias la industria de la salud por ejemplo que es una industria que se trabaja con altos niveles de estrés exposición a enfermedades a turnos rotativos a muchos estresores tienden a beneficiarse las áreas de ventas por ejemplo las áreas de manufactura personas que están constantemente en un proceso que pueden generar alguna situación en el bienestar o en la salud mental de alguien del equipo de trabajo tienden a beneficiarse yo creo que automático cuando encuentran herramientas que le permiten cuidarse a ellos mismos y cuidar a su equipo de trabajo pero la realidad es que cualquier lugar donde tenga un espacio de líder porque hemos trabajado desde team leaders hasta directores y CEOs de organizaciones todo el mundo a distintos niveles aprovecha el programa de una manera diferente y yo les digo una cosa este programa basado en lo que estamos hablando que tal vez las personas digan estas cosas salen fácil este programa yo lo diseñé hace 10 años se llamaba era una academia de líderes y yo traté de implementarla en muchas vacaciones y siempre había como una traba en el proceso siempre había algo que la organización me decía no, vámonos con este otro camino vamos a trabajar esta otra parte vamos a trabajarlo en un taller y muchos años después me lanzo a rediseñar el programa y yo creo que la pandemia nos empujó dentro de todo el dolor de la pandemia empujada a rediseñarnos más todavía a ver que esto era una posibilidad mi primer proyecto digital lo que tenían como es un proyecto digital como de 5 videos y luego trabajo el desarrollo de la universidad de líderes y supervisores para un programa de 6 meses de capacitación para ofrecerle a las organizaciones una herramienta que funcione porque si yo estoy más de 3 meses haciendo lo mismo estoy generando un hábito y ese hábito que estamos buscando que sea altamente efectivo se va a generar en oportunidades para tu organización y yo no quiero parar no quiero continuar sin decir yo creo que la gente merece saber porque yo estoy tan agradecido con ustedes con la universidad de líderes y esto es algo que ustedes jamás me preguntarían y lo dirían en ningún espacio pero cuando yo diseño mi programa las personas con las que yo hablé fue con ustedes y el público merece saber que yo los llame a ustedes y les dije quiero hacer esto lo que tengo son estos cuantos recursos en casa que me recomiendas que debo adquirir que debo comprar para poder trabajar y automáticamente ustedes dijeron vente a casa y graba en casa no solamente grabar en tu casa ahí había maquillaje ahí había producción ahí había un montaje completo ahí había horas de trabajo y en adición el que ustedes son parte de la universidad de líderes el saber que yo tengo módulos con ustedes solo módulos con ustedes junto conmigo que las personas lo escuchan cuando yo llevo estos proyectos organizaciones y me hablan los de Café Neville son espectaculares ellos me encantan estoy siguiendo para mí eso es una satisfacción tan grande porque yo creo que es la mejor manera de yo poder agradecerle a ustedes el apoyo que me dieron cuando yo estaba en este proceso que tomó un año completo pero que bueno que bueno que bueno que está sirviendo más que todo independientemente yo sé que es un proceso largo para ti yo sé que eres un visionario porque si tú montaste esto hace 10 años atrás o más de 10 años atrás y también es que por ejemplo nosotros no teníamos la menor duda de que tú lo ibas a make it work tú sabes como que seguro de lo que necesitas es el espacio ya está nosotros lo que pusimos fuera las cámaras todo lo hiciste tú y me alegra tanto que le estés transformando la vida a las personas y a las organizaciones porque lo que tú traes es demasiado demasiado valor no solamente como profesional sino también tu persona como estábamos hablando aquí al inicio y el hecho de que estas personas tengan la oportunidad no solamente de estudiar a través de lo que tú le estás trayendo sino también de interactuar contigo en las veces que tú vas quizás también a la organización y das tus charlas con ellos y haces tus coaching con ellos tienen una oportunidad de rodearse de una energía muy bonita que quizás no tengan el chance de tenerla a su alrededor en ningún otro espacio así que yo lo que espero es que esto continúe y que tú sigas creando de todo lo que a ti te llegue al alma porque sé que va a ser grandioso y lo mereces todo estoy súper orgullosa aquí ya está colorado y todo no no nada que ver nada que ver y la cosa es que todo esto sale de un sitio bien bonito de un buen sitio no es como que estamos buscando chavos ni nada de eso tú sabes como que bueno también pero eso es parte de eso viene pero al principio tú nunca haces nada pensando de esa manera porque no es mucho lo que vas a llegar si es un deseo de servir ese deseo genuino de servir de un buen sitio sí y que viene acompañado de una intención de una intención muy genuina de que hace falta esto en las organizaciones y yo creo que después de la pandemia muchas organizaciones han visto la necesidad de trabajar con estos aspectos yo llegué a negociar propuestas donde tal vez algunos clientes me decían ¿qué tal si quitamos estos módulos que tienen que ver con esta parte de desarrollo personal de cuidado individual y yo digo dejamos solamente los de finanzas los de supervisión los de liderazgo en teoría verdad directo y lo demás lo quitamos no consideras que tal vez esa es la parte que está necesitando tu organización en estos momentos ¿qué tal si lo probamos? si vemos cuando interactuamos con estas dos áreas porque nosotros no somos personas que nos apagamos cuando entramos a un trabajo nosotros no hacemos un switch eso de que te digan los problemas los deja fuera el trabajo esto no es 100% real uno aguanta un poco pero si tienes un familiar enfermo tú tienes alguien con dolor tú estás atravesando por un dolor en tu vida eso está en tu cabeza todo el día que tú no estás 100% ahí en ese espacio porque somos seres humanos pues entonces necesitamos como seres humanos cuidar unos aspectos en donde estamos tantas horas trabajando 8, 10, 12 horas en una organización y algo que merecemos es como es como si pudiéramos tener estos compartimientos donde pudiéramos poner la vida privada en un lado entonces como llegaste a tu casa y es como que no eso no es bien eso no es real y como buen líder también corresponde proveer herramientas ¿verdad? a tu gente para que ellos tengan la capacidad de poder manejar cualquier cosa que estén pasando y entonces continuar siendo productivos de alguna manera en el trabajo ¿tú crees que esta necesidad viene directamente pues ¿cómo se llama? del del ejecutivo básicamente de los que están en el tope de las empresas o viene ¿tú crees que viene desde los supervisores digamos como que mid management? yo pienso que todo el mundo requiere mantenerse al día en sus destrezas de capacitarse en sus destrezas de liderazgo y supervisión eso es cierto ahora hay una tendencia en que el top management está involucrado en tantos eventos y procesos que puede estar recibiendo mucha más información constante que el mid management entonces el mid management es el que está ejecutando constantemente y tal vez no tiene tanto tiempo para ir a una convención tal vez para coger un libro tal vez para capacitarse continuamente y el top management tal vez tiene un poquito más de ese espacio no es que tenga más tiempo es que muchas veces tienen que hacerlo así que el mid management tiene una gran necesidad ahora el que está comenzando el que está en un entry level vamos a darle esas herramientas de una vez porque espera a la que se nos quemen espera a la que entonces se nos vayan de la organización ahora mismo el proceso de selección y reclutamiento está bien difícil es bien difícil antes había filas largas para poder conseguir un trabajo ahora eso no ocurre vamos a cuidar el talento interno vamos a identificar el talento interno en la organización y darle la oportunidad para que continúen creciendo dentro de la organización y la herramienta enséñalo con algo que todo el mundo está haciendo a la vez y yo pienso que si por ejemplo una organización hace el programa todo el mundo debería involucrarse porque ese supervisor tiene otro supervisor que deberían estar hablando el mismo idioma y para mí en el tema ustedes que manejan el tema de finanzas dentro de muchos de los temas que trabajan en Café en el Budget y Manolo lo dijo lo estamos hablando ahora es también un crecimiento económico para la organización para la organización pero también para el que crea en mi caso yo hago este proyecto porque lo veo como una posibilidad de crecimiento pero antes de yo pensar en cuánto podía vender dediqué a probar si realmente funcionaba así que hasta que yo no termine mi implementación con mi primera organización yo no me movía a ofrecerle el proyecto más a nadie porque si no funcionaba hay que vender un producto que valga la pena y eso es lo que hace que yo me sienta tan emocionado de hablar de eso que bueno que emoción yo te exhorto a ti que nos estás viendo y nos estás escuchando que si en tu organización tú sientes que hace falta un poquito de este desarrollo pues mira miren la Universidad de Líderes y Supervisores definitivamente estoy segura que van a poder encontrar una alternativa que funcione para tu organización y yo creo que estamos listos para ir al Coffee Break vamos al Coffee Break el Coffee Break es la sección que tenemos aquí en Café en el Budget con todos nuestros invitados donde le hacemos las mismas cinco preguntas a todos vamos allá la primera es bien fácil y yo sé la respuesta pero la gente no toma café of course le hice el café de hoy exacto traímos al invitado y fue como que Alex andó el café el café lo hice yo oye me lo tomé completo sí estaba rico estaba rico ok mira qué libro no quiere decir nada más qué libro sobre mindset o emprendimiento le recomendaría a nuestra audiencia de Café en el Budget mira el último libro que he vuelto a leer que creo que yo creo que lo hablan mucho padre rico padre pobre yo creo que en que se habla tanto es importante sin embargo hay un libro que en estos días recomendé que es el caballero de la armadura oxidada oh wow eso no lo he escuchado nunca entonces a pesar de que es una fábula habla tanto sobre las distintas capas que nosotros nos ponemos encima y la responsabilidad y la expectativa y como nosotros a veces nos encerramos y hasta envejecemos y no envejecemos en edad envejecemos en espíritu envejecemos en propósito envejecemos en relaciones y cuando nos vamos liberando de estas armaduras entonces podemos volver a encontrarnos que lindo me encanta me encanta eso lo voy a poner por ahí en los show notes sí para que la gente lo compre para que la gente lo busque ok ¿qué rutinas tienes que tú crees que son indispensables para tu éxito? dormir es importante y no siempre tenemos el hábito de dormir adecuadamente pero pienso que hay que dormir la hora necesaria esto de decir ah este es el momento de trabajar y duermo dos horas yo pienso que no es saludable hay una edad para eso maybe sí se maneja y se maneja por temporadas pero hay que descansar el cuerpo requiere descanso la voz necesita descanso también el ejercicio para mí es indispensable voy a hacer ejercicio todos los días de mi vida aunque no tenga deseos voy a hacer ejercicio tal vez ese día le doy más suave reconozco cuando hay que descansar del ejercicio así que también reconocer cuando hay que descansar y tomar vacaciones soy muy intencional con mis vacaciones soy muy intencional con mi tiempo en pareja y mi tiempo en familia porque si nos dejan a nosotros estamos trabajando todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo y de que vale que yo consiga y crezca económicamente que crezcan oportunidades en propiedades en proyectos y la persona que estaba a mi lado la fui perdiendo así que el dedicarle el tiempo que tu pareja merece también y tu pareja posiblemente si va a reconocer lo que tú estás haciendo pero el ser muy intencional con ese tiempo cuando estamos en una comida cuando estamos en unas vacaciones como escondemos el teléfono por unos buenos ratos yo pienso que ese tiempo de conectar con estas relaciones es intencionalmente importante en esa rutina creo siempre que hay que estudiar algo nuevo hay que aprender algo nuevo no necesariamente de lo que estudiaste a nivel de universidad sino aprender algo distinto en estos días he estado tomando un curso de actuación de voz me encanta si eso es lo último el lunes estaba haciendo aprendiendo como como imitar voces porque a mi uno de mis sueños es estar en un escenario yo hay Daniel Javif que se prepare que voy Tony Robbins que se prepare Alex Barriera Freddy Mercury Daniel Javif y Tony Robbins que se preparen porque para allá voy y todo lo que yo creo que mi resumen de lo que me preguntaste la intención de todo es que mi plan es llevar canque y transformación en distintos espacios y escenarios a través de una conferencia de transformación de vida que emoción ya quiero que suceda eso está bien brutal y hablando de eso de siempre estar aprendiendo algo yo estoy en un grupo de trading de day traders y esa cuestión y hay un señor ahí que tiene 79 años y él está aprendiendo esto por primera vez en su vida y escucharlo a él es amazing es amazing como que es súper loco pero a los 79 años nunca es tarde vas a aprender algo siempre vamos a estar aprendiendo algo mira muchas personas cuando ven a Alex Barriera trepan un escenario o en su podcast lo ven y es como que lo ven así tan lindo mira como que qué exitoso se ve Alex yo quiero ser como Alex cuando sea grande ¿cuánto de tu éxito tú crees que es por suerte y cuánto fue porque trabajaste duro? yo pienso que que todo ha sido el trabajo yo no voy a decir que en un momento me haya topado casualmente con algo pero pienso que que el haber llegado a conectar con una persona se dio por la intención de una decisión que se tomó previamente así que no es que descarto ni la suerte porque de nuevo si algo se dio porque apareció pues perfecto pero el trabajo ha sido la razón la intención el mirar para adentro el mirar para adentro porque lo digo así mirar para adentro para adentro y el saber que hay cosas que tengo que cambiar de mí cada rato y que tengo que mejorar para o rediseñarme para conseguir esto que quiero genuinamente pienso que es un trabajo constante un trabajo mental muchas veces y gran parte del tiempo mental porque le vamos llenando la mente de tanta información todo el tiempo y tantas rutas para hacer las cosas que no paramos de trabajar así que el esfuerzo ha sido un trabajo mío y combinado con personas maravillosas con mi familia con mi pareja con mis chicos con mis amigos con la vida y con gratitud con Dios le llaman suerte cuando alguien pues cuando puedes tomar la oportunidad pero toda la preparación que te lleva a ver esa oportunidad en ese momento pues ya como que deja de ser suerte ¿verdad? como que se puede debatir se puede debatir este ok Alex ¿qué es para ti libertad financiera? libertad financiera es yo reconocer lo que recibo lo que invierto lo que quiero tener la capacidad de invertir es el tener tal vez emocionalmente la presencia de lo que es no solamente el dinero sino lo que genera el dinero como nos transformamos a la palabra abundancia no solamente a la palabra dinero y saber que que yo tengo el control sobre él a pesar que en ocasiones puede parecerle que me controla a mí entonces el que yo puedo tener esa intención ver que yo por ejemplo invertir en una y lo dije ya invertir entrar a una capacitación es una inversión no es un gasto unas vacaciones son una inversión no es un gasto cuando empiezo a cambiar ese nombre y empiezo a entender mi responsabilidad yo creo que vamos entrando a lo que es una libertad financiera que lindo ¿dónde la gente puede encontrar más sobre Alex Barriera y sus proyectos? quiero ver más de Alex Alex Barriera lo puedes encontrar en todas las redes sociales estoy como doctor Alex Barriera en Facebook en Instagram en TikTok en YouTube en LinkedIn también ahí estamos en este espacio un poquito más serio ni tanto pero a través de todas las redes sociales y alexbarriera.com en mi página es mi website fácil alexbarriera.com ahí encuentras entonces información de mis proyectos de consultoría un poco de información de la Universidad de Líderes ahí están todos los contactos de cómo conseguirme pero sobre todo si alguna organización requiere una presentación sobre el proyecto de la universidad o de cualquier otro me pueden conseguir a través de cualquiera de estas plataformas Genial me encanta grandioso gracias por darte el trip hasta aquí ¿Hace que hago el tiempo? Bueno más o menos estamos por ahí estamos por ahí yo sé que podemos seguir a mí podemos hemos estado como la noche entera claro claro literal pero no necesitamos publicar esas conversaciones completamente así que no estamos súper agradecidos de que estés aquí gracias por tu apoyo gracias por tu amistad gracias por ser el ser tan grandioso que eres y estamos súper orgullosos de ti todo el trabajo que estás haciendo y no podemos esperar a ver cómo Alex Barriera continúa haciendo camino y quedándose con el mundo y tumbándole comiéndole los dulces a Daniel Javif también súper proud súper proud de verdad que sí vas a seguir metiéndole y tengo toda la confianza en ti y yo también con ustedes ustedes han hecho un proyecto hermoso y yo ahora cuando dijiste que yo trato de pegar a la gente la última actividad que estemos juntos que era un cumpleaños realmente feita de reyes cumpleaños todas estas cosas que hemos hecho juntos pegando mira si son fulano de tal conócelos porque ellos tienes que conocerlos pero veo lo que ustedes han hecho y he visto su trayectoria he visto su crecimiento y crecimos juntos de nuevo en este espacio y ver lo que están logrando con la comunidad ver la transformación que están dando en la vida de otras personas que están viendo la posibilidad de tener libertad financiera de emprender en proyectos de sanar su relación con el dinero mientras ustedes también están creciendo para mí son maravillosos y estoy súper orgulloso de los dos de la relación de pareja que tienen la relación hermosa que tienen para mí ustedes son un ejemplo para cualquier persona que quiera crecer transformarse y definitivamente cambiar el mundo así que para mí es un privilegio tenerlos en mi vida y lo que yo quiero es que la gente tenga más y más relaciones tan hermosas como esta así que gracias Alex y gracias a ustedes que nos están sintonizando Manolo let's wrap it up así que pues nada nos vemos entonces la semana que viene como siempre porque esto fue Café on a Budget la gente le encanta cuando esas cosas para mí